Valeria Flores fue parte del top 12 del Miss Supra National 2023, sin embargo, no pudo llegar al top 5. La bella modelo y conductora no dudó en mostrarse agradecida por la experiencia. Incluso la coronaron como Miss Supra National AMERICA 2023, por lo que sí tiene una corona simbólica. Valeria Flores fue entrevistada por el experto de belleza Quique Sánchez, quien llegó para acompañar a la reina. La conductora se mostró algo callada, pero no perdía la sonrisa. Estamos súper orgullosos de hablar con Jessica y está súper, súper feliz con tu performance. Y este vestido lo hiciste fenomenal. Te queremos mucho. Te agarra la bandera. ¡Viva! La ganadora absoluta fue Miss Ecuador y aunque generó toda una polémica en redes, es la nueva Miss Supra National 2023. Valeria fue aplaudida por su desenvolvimiento y su actitud en la pasarela al desfilar en su traje típico, traje de baño y traje de gala. Bandera. Perú. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de... ¡Por favor! Pro por YouTube.